Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami, desde el principio siempre tuve el pati Nunca me avisaron cuando era el problema, me gusta dar un dado poca más arena Aumento por mi que abierto el sistema, no perderte la nueva, repartirme corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye, muy obrigado por ti ya no hay Uo, 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 uo Yo tengo no todo decir adiós y quiero repartirme el corazón Uo, 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 uo No hay problema, no hay solo perdito pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito Pero mi amor no hay problema, no, no, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena Solo un pedacito Oh no Tengo en esa historia algo que confesar Ya te di muy bien que fue lo que pasó Y antes de la tango tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la mujer que te enamoró Es que no quisiera estar en tu lugar Porque mi error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Y te quiero hacer sufrirte, mejor olvidar Dime, hazlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Y te quiero hacer sufrirte, mejor olvidar Dime, hazlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Y te quiero hacer sufrirte, mejor olvidar Dime, hazlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Y te quiero hacer sufrirte, mejor olvidar Dime, hazlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa